Volvemos con Wallrider, el tipo que saca cabezas y lo demás Parte, no sé cuánto ¿Cuánto? Parte 4 Dos, no, dos válvulas Ya hay que girar las válvulas Oh oh, creo que es nuestro amigo el gordo Es el único que pasa ¡Ay! ¡Metite! Oh, ¿qué es eso? ¿Se crayó? No 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 Me dio falta algo que pudiera pasar Están jodidos Me dijo y me miró como Voy a dejar el McDonald's por esto ¿Mira? ¿Se re buggeó el guaso? No, nosotros nos buggeamos No, yo digo, cerré Se crayó No sé, ya empezamos mal, ¿viste? Sí, pero ¿qué pasó? Se ve que era demasiado Demasiado bordo para el Mario ¿Por dónde fue el final? No sé Yo tengo que ir, ¿no? Para el otro lado Ay Si algo que sea me asustó ¿Me está persiguiendo? Sí No, no me está persiguiendo Acabo de ver si atrás no estaba Estaba ahí con vos Y no va a lograr Condeten alguno de los casilleros Voy atrás No sé Vale Como que los mira y dice ¿Entra o no entra? O que no sé para qué Si no está viniendo Escucha las cadenas Creo que Creo que es peor que las cadenas Mirá una tremenda panzota Señora Seguro que no dice Solo hay dos lugares Para esconderse de esta habitación Mirá mejor allá Corre, corre, corre No Creo que no ¿Qué fue eso? Lo atravesaste No Dale, dale Por McDonald's Corre Por Burger King Y todo lo demás Por el panino Es muy gordo para trepar Esa cosa Seguro ¿Qué es? ¿Un hueco? No viene Me perdí de ahí ¿No? Es un ciego ese ¿Y cómo pasa? ¿Cómo pasa? No creo que no pasa por ahí Andan a girar la válvula Si no A ver si Si, a ver si A ver si A ver si salta A ver si salta A ver si viene ¿Por qué romperla? Poder olímpico Ah, no se Va a atravesar por acá Ni por el hueco ¿Va a ser las olimpiadas De 100 metros con vallas? O 110 metros con vallas ¿Y acá el casillero? No, porque por esos huecos Él no pasa Por esas franjitas Así Como intentor Quedaba ahí Entre medio Female ¿Viste? Drenaje femenino Sí El tipo está en ¿Y esto qué es? Uy, él puede dar la vuelta Por ahí No, no me va a trollear Parándose ahí Todo el día ¿No? No va a ser tan Y se va a correr No Para el otro lado Güera ¿Cómo hago ahora? ¿Querés ver que Si hay más cosas Para allá Atrás tú, ¿no? Podría intentar Ah, no se puede pasar Por ahí No, es solo un túnel Alternativo Cualquiera Para que pase El otro bordo ¿Y ahora se podrá Pasar para allá O no estará? Y yo voy Total, no me voy No pienso quedarme Todo el día acá Bueno Hasta que decida saltar Lo van a encontrar En la cara Y ahí te agarra Del cuello Y Ay, es horrible Bueno Es largo, ¿eh? Bueno Es largo, ¿no? Y ahí va Ajá Y ya Es que Fácil Hasta que prenda la luz Y aparece algo Qué suerte Bueno No, nadie No tuvo suerte Acabajo Oh, uno de tus hermanos Brilla los ojos ¿No viste la boca? ¿Qué le pasó, señor? Eh, es muy feo Se me está Oh Solo para no escuchar Ese sonido Después de esto No solo que no Me voy a meter A ningún manicomio Sino que no voy a volver A tomar una cámara De video En mi vida Menos una Que tenga Visión nocturna Oh Paren un poco Paren un poco ¿Cuánto tenía que Estivarse en ese momento? Sí Oh, va a salir A Machine for Peace Me va a echar un gallo De ahí arriba ¿Era tu brother? Así En la cara No sé si es El bueno O de los malos Creo que saltaría El de los malos Te caería encima Además Era más gordo El de los malos Hay gente que está muriendo Algo cargo ¿Qué es eso? Hay pintores Hay cantantes ¿Qué fue eso? No sé Pero había luz Oh Pensé que era una pila Medio grande la pila La nota no tiene nada Eso fue muy extraño Me parece que yo ando viendo cosas Estoy más loco Que los que están encerrados Ok ¿Vos estabas cantando? Sos muy bello Ok Bueno Lo que me importa acá Es que sos muy feo Así que Me voy a ir Te voy a dejar ahí Ok Nota El doctor está muerto Y es feo Los pacientes saben Que el doctor Werner Está muerto Uno de ellos Me preguntó ¿Qué tipo de experimentos Realiza un doctor difunto En pacientes vivos? ¿Qué es el proyecto World Rider? I don't know Es un proyecto Que une los dos mundos De los muertos Y de los vivos Suena malísimo Mejor No No digas nada Todo bien ¿No vamos a inventar cosas? No Oh Además que Para mí que quería meterle el alma del guaso a Ah Hermoso Masculino O Fuenino Drenaje Guard es drenaje Yo sé que era guardia O Sentinela Guard es guardia No 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 Sentinela Ah no Drill Era drenaje Drill Drill Bueno Este es el término rápido Oh pero Ah me encandile solo Qué idiota Down the drill Down the drill Down the drill Oh Bueno Creo que no le caías bien a alguien de ahí arriba Menos vas a ver así ¿no? Si ¿no? Si te ves a oscuro Oh Mira está como con venas ¿Es sanguijuela? Mejor no piso eso A ver una sábana Dios Ok Yo me ducho acá ¿Cómo toco la claca? Está feo esto Pedazo de tripa Tripa luminosa Qué asco Qué es eso Down the drill Down the drill Oh 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 Ahí viene Ahí viene ¿Está rompiendo esa puerta? No sé Tal vez no quiero saber ¿Qué te parece eso? Es muy extraño eso Es como el bicho del agua de amnesia Oh Lo único falta Que eres capaz de un bicho Que no ves Y solo Por los chasquidos del agua Te das bueno O peor Que no hace rueda No Allá empezamos Se me acaban las pilas Todo el tiempo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah! Oh Paré un poco Menos tenía que hacer eso ¿Qué fue eso? Que saltó Y se agarró como si hubiese saltado Olímpicamente Hace peor el grito de hacer ¿Qué hay a través del puente? Parece que el puente se va a caer Este Así nos vamos rápido ¡Oh! ¡Quedate ahí! Eh, horrible juego Horrible juego Mejor por acá Uh, está peor que allá No, entrá y cerrá Podemos, podemos, si no Desinstalar el juego Y no juega nunca más Esa es una buena opción ¡Qué buena idea, eh! Hagamos votación ¿Quién vota de cita al juego? Tenemos 300 suscriptores Después que votan Que no Ahí del otro lado ¡Carajo! Y no puedo subir por ahí Ah, por ahí, por ahí Por las cajas Arriba, arriba No, quise ver nomás Que había No, tres pa' carajo Loco ¿Podés saltar el salto? Ah, es que hay más cajas ahí Ah Oh Bueno Si no podés saltar ese Ahí está A veces Estoy un poco useless ¿Subí desde allá hasta acá? Parece Ok Ahora vamos a ir a tirar el agua Está medio mal hecho El efecto ese Es como el metro 2033 El humo Es todo rechoto Es como una imagen Que se mueve así ¿Me saltó un charco en el ojo? Algo así Eso me parece que veo cosas Pero no sé si es la cámara Creo que no es la cámara No había visto algo parecido ¿Quién tiró eso? Les voy a dar No Me tengo que meter por acá Sí Este tipo se llama Daniel Por casualidad Qué suerte que me guardo recién No, no me voy a meter ahí Carajo No veo nada Se ve para cómo no ser un corno ¿Escucha eso? ¿No son las cadenas de grandote? No Por algo estaba el guardar ahí Tengo que cambiar las pilas Sí o sí Y algo ahí Ay, pero está el grandote por acá Escuché las cadenas El respirar del guaso No sé, no sé, pero Hay cajas acá ¿Tripa? Hay cajas, hay cajas acá al lado, a la izquierda Ahí No, no son para eso Hay varias cajas, pero Pero ¿por qué ese ruido, esa música? No, está la parte definitivamente la peor del juego No sé ni a dónde ir No sé qué tengo que hacer Es esto, por Dios Es horrible Lo bueno es que ya no escuché las cadenas Lo malo es que volvimos a empezar Ay, no habrá cajas al medio que te hagan escalar ¿Algún lado? Debería haber, pero quiero revisar todos los lados Por las dudas, no sé Es que ya revisaste todos los lados Estamos volviendo a empezar No, es porque yo empecé desde el medio No sé, estoy realmente De ahí vengo, ¿no? Sí Tiene que haber algo en medio Cajas o algo para trepar Una escalera en alguna Acá está Acá está ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Subí, subí, subí ¿Se rompió? ¿Qué pasó? Se rompió todo ¿Qué fue eso? ¡Ah! Me la dio, ya está, me morí ¿Sale del medio? ¡Sos hermoso! ¿Querés que te diga eso? Sabía que escuchaba las cadenas Estaba por ahí Creo que fue un error eso ¿Subirse? No, no, no Porque yo atravesé la escalera ¿Entendés? Claro Ay, no quiero pasar por eso, no ¿Dos pilas? ¿Yo te quedé dos pilas cuando entré? O para colmo también me quita las pilas que voy usando No, no creo Creo que tenías tres nada más Ahí está Hace rato que no me robaste ¿Viste la escalera? No, no, ahí está el gordo O sea, por los costados no va Porque lo interesante está en el medio No, pero voy a usar eso Como referencia No sabemos ni cómo patrulla O sea Estamos a ciegas Claro, yo me paré acá Miré así y seguí En esta dirección Justo donde viene el sonido de las cadenas Acá está la escalera Déjame ver Ay Ay, 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 ay Corre, corre, corre Dale, dale Ahora sí, agarrate la escalera Pero es un error eso Se rompe Se rompe ¿Y qué tengo que hacer ahora? Tendrás que saltar No tendrás que saltar Así agarrarte Como hiciste con la Corre, corre ¿Te pegó ya? No Ahí Saltá, salte y agarrarte O no es ahí No sé a dónde vas a ir Bueno, esa no es la mejor idea No Yo no sé Me parece lo más lógico Que después de que se rompe Volvés y saltás Como cuando La cuestión No sé si te va a dejar O Te habrá que tocar bien Puedo seguir intentando No Acá se va a pasar Todo de la parte No me gusta esto Ay, es que a mí me gusta Yo sé que sí Yo armazoquista Creo que veo todos los auriculares Ah, y le hizo lo que se veía ¿No te vio? ¿Sí te vio? Creo que sí me vio Corre Te vio Más Ah, siempre estuvo rota Sí, claro Ahí salte Que nunca vimos que seguía rota Claro, yo no la veía rota Oh Ah, vos saltaste y lo lograste Hola, hola, brother Digo Si agarrás tu cara Sin tocarte la cara No funciona Tiene el labio así como ¿Me sigue persiguiendo el gordo? Vamos y cerremos ahí Por las dudas Si quiere arrancar Que sea el tipo que Yo no quiero ayudar Sí, no sé qué le pasa ¿Por qué hace eso? ¡No! ¡Ey! ¡Pará! ¡Pará! Acabo de salir de un problema Acabo de salir de un problema ¿Qué fue eso? ¿Una ilusión? Creo que fue una visión No sé, pero se crayó todo Con esa ilusión, ¿ah? Bueno, tiene que cargar cosas así Muy hardcore O te tendrás que ir escondiendo Del guaso Por eso tienes dos Tiene mucho escondrijo Oh, hay un laberinto Esto ¡Ah! ¡Piruche! Ah, sí existe No es una ilusión Me parece que eso es violento Tiene un palito así que Otra vez acá abajo ¡Ay! Pasó por ahí Otra vez eso Eso que no sé como qué es Ah No, no es Ese que estaba allá Sí, activar las cámaras para el medio contra producente Sí, como que te cega más No, vamos a adelantar Pero está oscuro acá Sí, solo que Ok, fue error de lucir O sea, vamos a quedar ciegos, sordos y todo lo demás Mudo, no creo Y tanto, tanto gritar ¿Qué es ese ruido? Pero dejen de hacer sufrir a la gente ¿Por qué tiene que ser tan maldito? Oh, no me voy a tratar el gordo acá Hay una flecha de dibujar con sangre ¿Qué fue eso? ¿Seguro acá? Pero es como por Subo o me voy por la derecha ¿Qué fue eso? Me asustó eso Fue otro error Más bien es cuando carga algo Ajá Ajá ¿Qué escribió? Hay fucking cadáveres por todos lados Te voy a decir Te lo dice para cómo con su lenguaje no vulgar Periodista, lenguaje de periodista Pensaba que esta cloaca no podía hablar peor Cientos de cadáveres Hacinados en una habitación Miles de moscas Esta es la salida del cura ¿Qué es el...? En la última parte fue drogada Ok Subí, a ver, vamos a ver qué hay Sigo perdido por este maldito lugar Acá es la planta principal del pabellón masculino Pero, o sea, había mujeres acá también para con... Yo no vi ni una ¿Qué es eso? Ah Ah, para empujar Qué velocidad Comate tu tiempo Debe estar algo pesado, no sé qué trae adentro Es tanques de agua O de combustible Hola ¿Hay alguien con un palo? Creo que no quiero saber Ah, bueno Por lo menos Esto es una clase de tipo de botas cerca Y se detiene encima O es el que me dijo Te voy a ayudar Yo ya no me quiero... Uuuu Yo ya no me quiero acercar A todos los tipos así No Eso es tan genial cuando haces todo mal Ahí está Eso quería ser un piscito Es que es complicado justo darle un... Creo que había uno exactamente igual al de allá Pero este me tomó mucha suerte, digamos Ha, qué hermoso ¿Yuchus? ¿Dónde es? Vamos arriba Seguramente no es por acá, pero bueno Ha Qué ganas de hacer perder el tiempo a la gente Podrían haber puesto esa reja acá y listo No, espera que sufra Ay, vamos a hacer ¿Y algo ahí? ¿Alguien está rompiendo una puerta o no? Ah, eso dice allá No, pero no la puede romper La mala noticia es que por esa puerta tenemos que pasar Me lo suponía Es decir Vamos a morir Señor... ¿Vos sabés pelear contra los gordos gigantes mutantes? No creo Tiene como cara de mucho miedo La rueda de una bici Está lleno de cosas acá ¿Y hubo... hay un save al menos? Creo que no hubo save ¿En serio? ¿Qué fue eso? A pila ¿Estamos con una pistola tranquilizante o algo? ¿Era bueno eso? ¿Una escopeta? Oh, oh, oh Ya estás pensando como yo Una cámara Está nuevita ¿Qué fue eso? De nuevo esto Están re locos Voy a morir acá ¿Qué te va a saltar por las puertas? Ya no veo la hora A ver que se acabe Este sufrimiento El tipo no puede escapar O sea No me... No odio esto Moves la sábana Y el del otro lado No sabes que te vas a encontrar Uy Vi eso ¿Vos lo viste? Fue un error Sí, se puso transparente la pared No, no No transparente Algo apareció allá Demasiado vivo ¿Quién habla? Creo que no puedo traspasar por la... Ah, por arriba No terminamos de revisar todo Eso sí No sé si quiero revisar No, soy yo el que hace el ruido cuando avanza Como para que digan Ah, no sé que algo se acerca Eh, eh, eh A este, a este Tira ahí Un poco ¿Hay dos? Son clones Hacen lo mismo No me jodas Che, hágan un poco más Se puede cerrar Se puede trabar No No ¡Esto es el experimento! ¡Esto es el experimento! ¡Esto es el experimento! Empuja algo para bloquear la puerta ¡Esto es el experimento! Tiene que haber otro camino Sí El problema es que ahora ¡Dale! Hay otra puerta Por aquí Oh, bueno La música Hay casillero ¡Ay! Tengo trabajo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ya! La morgue Si no se arrode ¿Y ahora? ¿Qué carajo ¿Qué hay que hay que hacer Un Wall Rider? ¿Me agarré o caí? No, caí Si no se hubiese escuchado como ¡Pesh! ¡No! No, no me digas que esto de nuevo Si A ver, pasa, pasa, pasa Muerte No sé qué Impuesta Impulso ¿Cuándo te apuesto que el salto ese era el save? ¿Hay algo acá? No No Vamos, esta vez vayamos bien ¿Qué problemas tienen con Wall Rider? Que es un... Es que se supone que es un espíritu que lo está matando Ahí está ¿Vos, justo era el save? ¿Desaparecieron? No me jodas, no sé en serio No Bien, justo ahí, un segundo después Seguimos después A ver, ¿dónde llegamos esto? Creepy Nos vemos Chao